El gobernador del estado Rafael Moreno Valle asistió al inicio del programa Puebla Sana que busca impulsar entre la población la cultura de prevención, corresponsabilidad y educación en materia de salud. Resaltó que la prevención es la mejor inversión en el cuidado de la salud porque evita riesgos mayores a la población y altos costos al estado. Moreno Valle aseguró que la mejor manera de conmemorar el Día Mundial de la Salud es con acciones preventivas para garantizar el bienestar de todos los poblanos. La salud, afirmó, es intangible y es un bien que no valoramos hasta que lo perdemos. Reconoció también la participación de instituciones del sector como el IMSS, el Issste y el Isssteb, así como el Hospital Militar en este programa. Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedragui, señaló que Puebla Sana busca fomentar estilos de vida saludable y abarca segmentos especiales para hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores.